La edición 45 del Festival Internacional Cervantino se desarrollará del 11 al 29 de octubre entrante, con 2.500 artistas provenientes de 35 países, quienes ofrecerán 180 espectáculos en Guanajuato y 20 estados más. Con Francia y el Estado de México como país y estado invitados de honor, el 45º FIC se diseñó sobre tres ejes temáticos, Revolución Rusa, Constitución Mexicana y Revoluciones. La fiesta del espíritu incluye teatro, danza, música, artes visuales, cine, actividades académicas y más. Marcela Díez Martínez, directora del festival, destacó que la realización de este encuentro es resultado de un esfuerzo conjunto. Han sido 45 años de trabajo que han construido el mejor festival del país y uno de los mejores del mundo. El FIC cumple con un compromiso que permea la sociedad en su conjunto a través de los programas Cervantino Incluyente, Cervantino en tu comunidad y formación de públicos, así como Academia Cervantina y Cervantino para Todos, que atienden a la formación de nuevos valores artísticos y a la población en condiciones de vulnerabilidad. Notimex.